La Policía Profesional de Migración La Policía Profesional de la Fiscalía de Trata y Tráfico de Personas, en conjunto con autoridades panameñas, desarticularon una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de personas migrantes en una operación que ha tenido a 15 personas en seis allanamientos llevados a cabo en Paso Canoas y en otros puntos del país. En la zona sur, esta organización criminal recibía a las personas objeto de delito y en conjunto con los demás miembros de la estructura criminal, se encargaba de alojar, ocultar y transportar a las personas. Posterior, eran recibidos por otro hombre, quien es el principal líder de esta organización criminal, quien coordinaba con los líderes de la zona sur y también en la parte norte del país, según indicaron las autoridades. El día de hoy, la Policía Profesional de Migración, en conjunto con la Fiscalía Especializada contra el Trato y Tráfico de Personas, igualmente con la Fiscalía Panameña, en una operación transnacional contra el crimen organizado, está desarticulando una organización criminal dedicada al tráfico de personas. Esta organización receptaba personas provenientes de Sudamérica, las internaba por el sector de Colombia, pasaban a Panamá y posteriormente en Costa Rica se les recibía en el sector de Paso Canoas, se les ocultaba y se les trasladaba hasta el sector norte para facilitar su continuidad hacia el continente, la parte norte del continente. En este momento se van realizando seis allanamientos. Proviene de la diversidad de nacionalidades, sobre todo europeas y de Asia, que estaba traficando esta organización. Las labores de investigación evidenciaron que las personas movilizadas por este grupo provenían de países como Bangladesh, Uzbekistán, Taquiquistán, Cuba y Venezuela, Ecuador, India, Afganistán, República Dominicana y Colombia. Estas personas eran recibidas por los miembros de la organización criminal en Panamá, guiándolos por el cruce de frontera con Costa Rica y posterior eran llevados a la zona norte. De forma simultánea, la policía de Panamá también realizó cinco allanamientos en diferentes puntos de ese país, donde se detuvo a siete personas por el mismo delito.